Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar paso a la inauguración de la mejor feria del mundo entero, del turismo y la artesanía, y cómo no, todo el sector agroalimentario. Y para eso, pues, no podía ser de otra manera que nos acompañe la mejor delegada del mundo entero, en este caso Ismaoria, delegada de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca, que ahora le daremos la palabra, ¿no? Bueno, queremos agradecer la asistencia a este acto, por supuesto, de todos los estantes, que son los protagonistas, del público en general, que nos acompañáis, y a esta magnífica banda de la Asociación Musical-Cultural San Sebastián, que es la que ahora nos deleitará con el himno de Andalucía y alguna otra cosita. Igualmente a todos los que estamos aquí representados, concejala de Izquierda Unida, de Sirene, del Ayuntamiento de Padul, el alcalde de Villamena, el alcalde del Valle, ya no sé si así, si me elegí, si se restaba, el Valle, la presidenta de la Mancomunidad, y concejala que más manda en el Ayuntamiento de Padul, con diferencia porque es la que manda los dineros, en Carni, la delegada hemos dicho, el director de Radio Padul, como no podía ser de otra manera, y así damos la gracia a los medios, tanto a Paravisa como a la Radio Padul, el director Padul de Caja Granada, el responsable de la comarca, Fran, y nuestros concejales, Raúl, Ana, Aurora y Miglaje, para que no nos falte nadie. Independientemente de esto, ¿quién más? ¿Quién hace posible esto? Además de los que hemos dicho, pues la responsable del CADE, que tenía que estar por aquí, y la gerente del Grupo de Desarrollo, por favor, Olga y María del Mar, que han hecho posible que esta feria sea una realidad con todo su trabajo en el día a día. Como no vamos a hablar todos, porque no estamos en campaña electoral, y por tanto sería esto un lío, pues le voy a pasar la palabra primero a Incarni, como presidenta de la Mancomunidad, de municipio del Valle del Ecrín, luego a la delegada, a Inmaoria, y cerraré yo con alguna cosita, antes de darnos una vueltecita a los stands, y antes de eso, lógicamente, reconocer a dos grupos que ahora comentaremos. Pues, Carni tiene la palabra. Muchas gracias, Manolo. Un buenos días a todos los paduleños y paduleñas que nos encontramos esta mañana soleada aquí en Padú. Agradeceros la asistencia a esta feria agroalimentaria del Temple, la Costa y el Valle del Ecrín, sobre todo. Deciros que desde la Mancomunidad y municipios del Valle del Ecrín seguimos apostando por nuestro valle y apostando también por el turismo, que aquí tenemos a su presidente, a la Asociación del Turismo Valle del Ecrín, y que va a tener aquí la posibilidad también de informaros de todas las rutas y todo lo bueno que tiene nuestro Valle del Ecrín para las personas que no lo conocen. Agradecer al Ayuntamiento de Padú el gran esfuerzo que hace y al Grupo de Desarrollo para poder llevar a cabo la feria agroalimentaria cada año. Y sobre todo, pues, a trabajadores del Ayuntamiento de Padú, como es Enriqueta, una trabajadora incansable, y al concejal de mantenimiento, Paco, que se han currado enormemente esta feria y gracias a ello hoy estamos aquí con estas magníficas instalaciones. También agradezco que este año se haya llevado la Feria del Vino a una nueva carpa con un esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Padú para que todos estemos en un espacio abierto y sin dificultades de tránsito. Desde la Bancomunidad del Valle del Ecrín, como digo, representando a todos los municipios, les agradecemos nuevamente que nos cuenten con nosotros para este día tan importante. Gracias a todos. Bueno, buenos días a todos y a todas, paduleños y paduleñas, como decían Carni, y al resto de ciudadanos de la provincia y de otros lugares que están aquí. En primer lugar, mi reconocimiento más sincero, pues, al Ayuntamiento y a este equipo de concejalas y de concejales, ¿no?, que hacen posible que hoy estemos aquí. Porque yo creo que su actitud es valiente, siguen apostando por estas ferias, lo hacen en tiempos no fáciles, en donde cuesta muchísimo trabajo y esfuerzo el que muchas personas puedan estar aquí exponiendo y podando conocer lo mejor de su industria. y la verdad que por eso creo que es de justicia el reconocer el esfuerzo que hace el Ayuntamiento, que ese esfuerzo, si cabe, tiene más valor hoy en día por las dificultades por las que todos atravesamos. Dicho esto, yo creo que hoy es un día de felicitación, felicitación para el municipio de Padule, porque no es fácil, como decía, poner en valor y poner en marcha una feria de estas características y en donde además lo hace, pues, yo creo que uniendo tres cuestiones fundamentales. Por un lado, lo que es la agroindustria, el turismo y la artesanía. Tres actividades que sin lugar a dudas son señas de identidad de este municipio y de esta comarca, que se extiende por el valle, el temple, también la costa, y donde fundamentalmente lo que pretende es contribuir a generar riqueza, empleo, dar a conocer todos los productos de esta zona tan rica, tan variada y ser en definitiva un escaparate y un punto de encuentro para que puedan visitar el municipio de Padule. Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural apostamos año tras año en esta feria. Es la quinceava edición de la feria. Por supuesto no decimos que se consolida año tras año. Está más que consolidada y lo que cada año va aportando es una reedición de ella misma. Es decir, se reinventa, va incorporando nuevas actividades, nuevas iniciativas en donde este foro de encuentro dé a conocer todo lo mejor que se realiza en la comarca. Como decía, la Consejería Apuesta lo hace a través del Grupo de Desarrollo Rural, que contamos con la presencia aquí con nosotros de María del Mar, un grupo que trabaja de forma incansable, que es una muestra y un ejemplo de cómo el dinero que nos viene de Europa a través del Programa de Desarrollo Rural se pone al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas de los municipios en donde realizan su trabajo y que consiguen cuestiones fundamentales como son el que la gente de los pueblos de esta zona siga viviendo en sus pueblos porque quiere hacerlo y porque además tiene alternativas de futuro. Sin lugar a dudas, yo creo que esto es un ejemplo. La feria por la que vamos a contar estos tres días y este puente maravilloso lo pone de manifiesto. No me cabía, como no podía ser de otra forma, es decir, el poder de convocatoria que tiene el municipio de Padul, no solo con el el Nogan ese tan bonito que tiene de turismo conoce Padul, sino que yo creo que Padul se siente y hoy además es un escaparate y una muestra de todos los municipios de la comarca. Por mi parte, desearos una feliz feria, que sea una convocatoria, un éxito de convocatoria. El año pasado fueron más de 30.000 personas las que pasaron por esta feria y además yo creo que el alcalde esta mañana que como buen deportista lo primero que ha hecho ha sido salir a transitar por esos lugares tan extraordinarios con los que cuenta el municipio, pues yo creo que se ha llegado a esa higuera de los deseos que tiene el municipio y le ha pedido que tengamos un buen tiempo para estos días, con lo cual segurísimo que está muchísimo más garantizada la asistencia de público. Así que, por mi parte, nada más, desearos una feliz feria, que sea un éxito. Espero que el año que viene contar también estar aquí con vosotros presentando esta feria y como no puede ser otra vez, felicitar al municipio y hacerlo a la corporación municipal que yo creo que se los merece. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, y más, es un lujo contar con una delegada que ha sido alcaldesa durante mucho tiempo en Piñal. Ella puso en marcha toda la estrategia de turismo sostenible relacionada con la cueva y, por tanto, sabe de lo que estamos hablando porque ha sido un esfuerzo de muchísimos años que hoy se ha hecho realidad. En estos días podéis visitar Piñal, además de Padú, lógicamente, primero visitamos Padú y luego nos vamos para Piñal, y pones en valor toda aquella comarca para que la economía, el empleo, sea una realidad en el día. Una vez dicho esto, sobran los agradecimientos que no que sobren, que ya lo ha hecho en Calmi, digo que sobran en la palabra, pero hay que insistir en quien hace posible que estas ferias se lleven a cabo, la financiación y las personas. La financiación la pone el Grupo de Desarrollo a través de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca con esta estrategia de desarrollo europeo para los municipios, para las zonas rurales y por tanto, gracias a ellos, gracias también a la Diputación de Granada que aporta una cantidad para la celebración de la misma, como no a Caja Granada que está aquí representada dentro del Banco de Marenas Trum que también nos hacen el apoyo oportuno para que sea una realidad. Entonces, la financiación junto con el Ayuntamiento de Padul y luego están las personas. El Cade que está aquí representado por Olga que ha hecho todo el trabajo organizativo para que hoy estén puestos en su sitio los están. Está el Grupo de Desarrollo como hemos comentado pero está, como ha dicho en Carnit, todas las personas del Ayuntamiento, del resto de las organizaciones que han estado en el día a día para que se produzcan. Por tanto, muchísimas gracias a todos y a todas para que eso sea una realidad. Hay que empezar hoy diciendo que estamos en el día de la Constitución como celebrando el 35 año que se aprobó y que hace que estemos en un país más igualitario, más democrático, más libre, en el que todos participamos en esta línea. Por tanto, otro año en el monorito que tenemos en la Plaza de la Constitución nada más salir hemos hecho alguna actividad. Hoy hemos preferido acordarnos dentro de este stand que es el institucional y que por tanto es el que lo hace. Por tanto, lo hacíamos ayer con los niños en un programa con Radio Granada en el Salón de Pleno del Ayuntamiento. Los niños nos hacían un trabajo sobre la Constitución que habían estado trabajando estos últimos días en su colegio y la verdad es que era genial porque nos hacían una comparativa de lo que es el mundo deportivo con la Constitución. Decían que es como un equipo de fútbol donde hay una regla, unas personas que dirigen, todos estamos de acuerdo y de esta manera podemos vivir con esta regla que sabemos todos y que la respetamos todos. Eso mismo es. En la Constitución recogemos un poco cuáles son las normas por las que nos vamos a regir. Las conocemos todos, las compartimos todos y de esta manera hacemos de un país, de una nación algo más saludable desde el punto de vista de la calidad y del bienestar de las personas. Muy bien. Todos los años hay que hacer como ha dicho Ima una mejora en la feria. La feria está genial, la mejor feria del mundo entero desde el punto de vista de la agroalimentación desde el punto de vista de la industria, del turismo pero cada vez hay que mejorar. El año pasado había 30.000 personas, el stand del vino se quedó pequeño, esta magnífica asociación vitivinícola y había que ampliarla. Hemos aumentado en 200 metros más el espacio. Pero hay cosas novedosas que van surgiendo a lo largo del año que tienen su cabida en la feria. Ya se han consolidado a través de estos 15 años todos los productos, los mejores productos de las mieles, del queso, de los roscos, de los jamones, de los vinos, de la cerveza, del whisky, de las naranjas, del valle, de las asociaciones como Vale que se encuentran con nosotros. Pero cada vez hay más y hay que ir creciendo. ¿Quién está hoy de más? Bueno, pues aquí tenemos hoy a la asociación del turismo rural del Valle de Legrín representada por su presidente Tisaías que está por aquí que por favor se nos acompañe también porque ellos están poniendo en valor con un plan estratégico desde el punto de vista del turismo están poniendo en valor todo lo que es una comarca para que sea un elemento de desarrollo económico y de generación de empleo que en realidad es lo que nos hace falta. Y en esa línea también está por aquí una empresa que nace a raíz de esta feria hace pocos días desde septiembre están funcionando una pareja que ha puesto en marcha una iniciativa desde el punto de vista del mundo del caballo el mundo ecuestre este ecuestre para que las personas que tengamos alguna problemática desde el punto de vista de la discapacidad pero también desde el punto de vista de la conducta o simplemente que queramos utilizar el tiempo de ocio y de recreación para pasarlo bien podemos contar con ellas están en el camino de los molinos y están ya funcionando están funcionando con esta magnífica asociación del Valle de Legrín de atención a la discapacidad que es Valle y en esa línea pues le damos la enhorabuena le deseamos los mejores de los éxitos de cara al futuro esta es la feria la feria es un elemento de desarrollo desde el punto de vista económico y del empleo y en esa línea tenemos que ir aumentando nuestros productos nuestros servicios ¿para qué? para cumplir con el objetivo número uno que tiene la delegada que tiene este ayuntamiento y que tiene el resto de las instituciones como la Mancomunidad que es la generación de empleo para todas estas personas que lo están pasando mal que necesitan hacerlo y por tanto hay otro elemento que hay que destacar en esta feria y es que es una feria además de familiar aquí tenemos a esta magnífica asociación relacionada con la naturaleza la estación litológica Padul que como sabéis es la más famosa del mundo entero en esta feria porque es capaz de acoger a todos los niños que son un obstáculo para visitar la feria de hacerles actividades interactivas con un tren turístico ir hasta la laguna hacer rutas guiadas la ruta del Mamú y todo eso es gracias a ellos para que sea una feria familiar pero también decía que es solidaria en el sentido de que va a haber rosco y pestiño que van a estar destinados a una ONG y hay un calendario con la página turística de Padul te espera que se vende a dos euros tiene un coste de un euro y medio se vende a dos euros un calendario de todo el año y esos dos euros van destinados al Banco de Alimentos bastas aquí en el instante institucional se va a poder vender a lo largo de todos estos días se han hecho pocos se han hecho 500 yo creo que en todas estas terapias se venden seguro y tendremos que hacer más pero no obstante os pedimos vuestra colaboración porque vais destinados íntegramente al Banco de alimento esta es un poco la línea el repaso de lo que queríamos hacer y como lo que hay que hacer en la en la feria es pues reconocer trabajo hoy se reconoce un trabajo de la universidad la universidad que está aquí representada por Joaquín Cordovilla que fue antiguo concejal de urbanismo de este ayuntamiento ha puesto en marcha una línea de investigación a través de la spin-off que son empresas que se dedican a investigar para aplicar todo lo que investigan en el día a día pues hoy estar aquí Joaquín Cordovilla con la universidad de Granada para darnos a conocer la estevia un producto un edulcorante natural que sustituye la sacarina que ya se está elaborando en Padul y que ha generado dos empleos de jóvenes en Padul pero que va a ir creciendo poco a poco porque se va a eliminar la sacarina que es muy mala para la salud ya lo digo y tenéis que tomar edulcorante natural para los que tenéis problemas de calorías de diabetes y otro tipo de historia la sacarina hay que tirarla a la basura hay que comprar edulcorante natural y hay que comprar edulcorante natural que es el de Padul edulcorante natural de Stevia de la empresa Stevi Grand es el mejor porque es natural 100% bien pues ellos son los que también van a estar aquí acompañándonos en el día de hoy en esta magnífica iniciativa y no quiero entretenerme mucho más que yo sé que estáis deseando dar una vuelta de probar el vino de probar los productos solamente vamos a terminar este acto reconociendo a las personas que de forma anónima hacéis que los municipios crezcan se desarrollen y se genere empleo y lo vamos a hacer en dos partes vamos a empezar reconociendo a una persona que lleva toda su vida colaborando en el mundo del vino dando su tiempo en la investigación en el trabajo en que todos los paduleños y paduleñas y todos los de las comarcas sepan hacer el mejor vino en el mundo entero es nuestro amigo Emilio que le vamos a pedir por favor que venga por aquí porque el ayuntamiento el ayuntamiento de Padul el ayuntamiento de Padul le quiere reconocer su magnífico trabajo a lo largo de todos estos años él siempre está dispuesto nos lo dice todos los días para cualquier cosa que necesitéis aquí estoy aquí está Emilio para lo que queráis pues Emilio que cada vez que lo hemos llamado y está colaborando en todo se merece mucho se merece mucho más de este reconocimiento pero por lo menos este reconocimiento que dice así el ayuntamiento de Padul reconoce a don Emilio Ferrer Muñoz por su labor de promoción y mejora de los vinos de Padul en Padul a 6 de diciembre de 2013 así que la delegada de agricultura yo creo que es la idónea para que le entregue este reconocimiento a Emilio con este fortísimo plazo aplauso que se lo merece yo no me merezco esto ya que no esperaba yo esto no me lo merezco lo único que puedo decir muchas gracias en fin y esto es un recuerdo te lo guardaré todo mi vida tú pues Emilio pues seguir trabajando por este fondo y con personas como tú seguro que vamos a crecer y nos vais mucho mejor eso esperamos muchísimas gracias bueno hay un sector en Padul que no es solo conocido en la provincia es conocido fuera de la provincia en Andalucía y es conocido incluso fuera de las fronteras es el sector de los dulces de nuestro pueblo ¿quién no conoce los roscos de alí de nuestro pueblo? en cualquiera de ellos en Carni dice que no los conoce que está allí todo el día haciendo los roscos y que no los ha probado todavía ¿no? pues eso este sector del mundo del dulce que ha trabajado tanto por este pueblo que ha generado tanto empleo pero que ha endulzado nuestras bocas de esta manera que estamos deseando que llegue a esta fecha para que nos comamos un buen dulce cuando vienen grupos de turistas que vienen todos los fines de semana y van paseando por los jardines para tomarse un café en cualquiera de las cafeterías y dicen ¡oy! que bien huele por aquí ¿dónde se hacen estos roscos? pues se hacen en Padul ¿y dónde tienen que ir? pues a alguna de las panaderías donde se hacen los mejores roscos del mundo entero y los mejores dulces del mundo entero y por tanto lo que queremos también es reconocer todo este trabajo a las personas que lo han hecho posible y que hemos intentado convocarlas a todas para que estén hoy por aquí y vamos a ir llamando una a una para que vayamos reconociendo este magnífico trabajo el ayuntamiento el ayuntamiento de Padul distingue a Panadería Pastelería Elizabeth en la segunda edición del premio Artesanos Paduleños por su amplia trayectoria profesional en el mundo de los dulces y productos caseros que lo hacen merecedores de esta distinción en Padul a 6 de diciembre de 2013 un fuerte aplauso a esta empresa que nos presenta a esta empresa que a esta empresa que está generando una actividad nueva en la feria también que está creciendo y está generando también bastante empleo así que un fuerte aplauso a este primer representante que la vamos a pedir que se quede por aquí con nosotros en los laterales para hacernos luego una foto con ustedes muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes venga ponte por aquí no te vayas ponte por aquí hay otra mención por supuesto que hace el ayuntamiento de Padul en la misma línea en este caso a la panadería Valle del Sur en la segunda edición del premio artesano paduleño por su amplia trayectoria profesional en el mundo de los dulces y productos caseros que lo hacen merecedores de esta distinción en Padul a 6 de diciembre algún representante de panadería Valle del Sur que esté por aquí si es que no está haciendo dulces que es posible que estén haciendo dulces y por tanto no estén por aquí con nosotros como estoy viendo bueno pues pasamos al siguiente que es a otra de las panaderías que lleva muchísimo tiempo trabajando que también ha estado trabajando y colaborando con esta feria que es la panadería hermano que los niños están trabajando como tiene que ser y ella ha venido en el premio muchísimas gracias por ese magnífico trabajo a lo largo de los años nos quedamos también por aquí Productos María Rosa es otra de las empresas que ha estado trabajando durante muchísimos años en este magnífico horno de la Ramblilla como conocíamos ¿no? pues también a esta empresa Productos María Rosa que se vengan por aquí que le hacemos entrega de este premio artesano espaduleño después de este magnífico trabajo de toda una vida dedicado al punto de los grupos y acordándonos mucho ¿no? Muchas gracias Bueno ayer hacíamos un programa de la de la cadena SER en directo en el salón de pleno en donde se trabajaba se hablaba mucho del mundo de los dulces y esto de los dulces decía oye pero ¿dónde están los dulces? y nuestro amigo Manuel pues fue corriendo a través de una caja que estaban preparándolo estaban haciéndolo de estos magníficos dulces que han traspasado también las fronteras y que han ido hasta Rusia decía el comentarista que ¿cómo era posible? Pues hasta Rusia había estos roscos de José Nievas que está por aquí con nosotros y que le pedimos por favor que venga a recoger este premio a Rusia y a Estados Unidos a Rusia y a Estados Unidos donde llegue donde llegue el transporte el panabalón venga la siguiente de las panaderías ya nos avisaron de que quizás no podían estar aquí porque estaban unas trabajando fuera y otras haciendo rosco es producto Gemma y no sé si ha podido llegar alguien de su empresa no, no bueno pues se lo hacemos llegar a ellos y está también otra persona que además de hacer muy buenos dulces aunque no tenga el horno en nuestro pueblo es como del pueblo trabaja aquí reparte aquí además colabora con muchísimas actividades que se hacen igual que el resto de las empresas que es nuestro amigo David Roldán Carmona y que Kiki está por aquí para recogerlo su mujer porque me imagino que él estará pues liado vamos a hacer que se lo dé la fiscal del duele que ya que por ahí que sea por el tono palomino son primos además son primos hemos hecho propósitos muy bien hay otra hay otra de las panaderías o en este caso de las pastelerías en nuestro pueblo que que ha sido famosa desde toda la vida es otra de las referencias como los roscos ¿no? que son los pasteles ¿no? quien no cuando viene a Padul dice ¿de dónde están los pasteles de la Alicia que son los mejores pasteles del mundo entero? pues la Alicia es otra de las panaderías que ha estado trabajando muchísimo durante mucho tiempo para que también sean una referencia y se han conocido en todos los sitios así que nuestra amiga Alicia o algún familiar que he visto por aquí por aquí por aquí viene nuestra amiga Alicia ahí va un fuerte aplauso para ella porque lleva toda una vida también trabajando toda una vida trabajando en el sector del dulce y como digo los pasteles y los helados de la Alicia pues igualmente son los mejores del mundo entero y son también una referencia para todos los que vienen a nuestro pueblo muy bien pues le vamos a pedir por favor que se vengan por aquí delante que nos hagamos todos una foto y con esta foto con Emilio también con esta foto le vamos a pedir a nuestra mejor banda de música también Asociación Música Cultural de Padul que una vez que nos hagamos la foto pues cantemos toquemos mejor dicho el himno de Andalucía y una vez que nos toquemos vayamos a y una vez que lo hagamos pues nos demos una vueltecita por la feria esa sonrisa esa cara que se queda cuando pruebas un dulce un pastel dulce vamos a vamos a vamos a hacer la foto del Facebook el señor el señor el señor el día que le corten la lengua el día con las redes sociales ¿ya? ¿sí? bueno ese director magnífico Javier vamos a quedarnos por aquí que vamos a escuchar el himno y ya nos damos una vueltecita ¿sí? 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 Un fuerte aplauso a esta magnífica asociación y como hoy estamos celebrando la constitución le vamos a pedir que mientras ya vamos demontando que toquemos el himno de España si os parece celebramos el día de la constitución y ya nos damos besos y abrazos todos y nos vamos a dar una vueltecita en odio a probar esa buena comida que hay por allí la delegada tiene que decir aquello de que era inaugurado ¿vale? ¿quién decías tú que mato no ha probado lo voy a ir a la próxima ¿cómo promueve la comida? Abadí, te menté le hago un saludo un saludo un saludo un saludo que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho que me ha dicho a ti Y queda inaugurada la quinceava visión agroalimentaria de ferias agroalimentarias, turismo y la artesanía.